¿Alguna vez te has preguntado qué significan todas las banderas que se usan en la Fórmula 1? Bueno, hoy en el canal te voy a explicar cada una de ellas y qué significan. Entonces, vamos para allá. Primera es la más sencilla, bandera verde. Significa que no hay peligro y que los autos pueden avanzar a velocidad de carrera. Y antes la bandera amarilla. Esta indica que hay peligro y está prohibido adelantar. Siguiente es la bandera cuadros. Este significa que la carrera ha finalizado. Primero se muestra al ganador y después a todos los autos que están detrás de él. Siguiente es la bandera azul. Esta se muestra a los pilotos rezagados para indicar que un auto más rápido está detrás intentando adelantarlo. El auto rezagado debe permitir que el auto más rápido lo rebase luego de ver un máximo de tres banderas azules. O corre el riesgo de ser penalizado. La bandera negra con un disco naranja se muestra con el número de auto para indicar que el auto tiene un problema mecánico y el piloto debe de regresar a boxes de inmediato. La bandera negra. Se muestra con el número de auto para indicar que ese piloto debe ser llamado a boxes de inmediato. Generalmente es porque ha infringido alguna regla y será descalificado. La bandera de rayas rojas y amarillas. Esta bandera significa que la pista está resbaladiza. Generalmente advierte sobre aceite o agua en la pista. De la bandera roja. Esta es la bandera menos deseada de ver porque significa que la carrera se ha detenido. Generalmente porque un auto está en una posición peligrosa después de un accidente fuerte porque las condiciones no son aptas para que la carrera sea segura. Y bueno, hasta aquí el video de las banderas. Es algo demasiado corto pero es fácil de explicar. Entonces espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye bye.